Ayer no solamente decidieron no hacer caso a la solicitud de reconsideración del Consejo de Presidentes Sancionales, de los convencionales y de varios movimientos internos que estaban inscritos para estas elecciones. Y lamento, me duele muchísimo. ¿Qué es lo que te puedo decir? ¿Qué se está buscando con esto, Senadora? Dijo que se prioriza otro interés que no sea el de darle esa fortaleza al partido, que es lo que necesita. Decía ayer y me ratifico hoy, el partido trasciende, nosotros somos una circunstancia en el partido y siempre tenemos que priorizar para que el partido tenga esa fortaleza y siga siendo protagonista de nuestra democracia. ¿Y cómo se logra eso? Dinamizando. Entonces, ¿estas elecciones son necesarias cuanto antes? Decir que se van a hacer en agosto del 2020, eso es inviable, eso es faltar a la verdad. No se pueden hacer las elecciones en forma simultánea, dicho por este mismo tribunal, las elecciones de la juventud y de las mujeres. Y ahora dicen que van a ser en agosto, un mes posterior a las internas de todos los partidos políticos, incluidos nuestros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Ustedes coinciden que el cartismo es el sector que está oponiéndose? No, muchos dicen, queremos las elecciones, pero por debajo operaron para que no haya las elecciones. ¿Quién operó bajo? Voy a terminar, Francisca. Porque dijeron después, ¿por qué Lilian hizo cuando fue presidenta? No había plata y cuando las veces que yo bajaba, y otros, tengo que reconocer que varios miembros de la Junta de aquel entonces, de la Comisión Ejecutiva, me decían, no, no vamos a hacer las elecciones porque vamos a priorizar hacer articulaciones para retomar en el 2013 en el gobierno. Esas eran las argumentaciones que se usaban. Por primera vez se usaban, o sea, eran las argumentaciones que teníamos y por eso nos hicimos las elecciones cuando yo fui presidenta. Ahora por primera vez se les pide dinero para que se inscriban los jóvenes para participar. Y ahora les pregunto, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que se inscribieron, que hicieron todo un esfuerzo, juntaron el dinero? La juventud nunca tiene dinero. Lo hicieron a través de la ayuda de los mayores, en su mayoría, pero algunos poniendo de ellos mismos. ¿Qué van a hacer ahora con esos jóvenes que estaban al día? Le van a devolver su dinero. Lo que no van a poder devolverle es la ilusión de haberse realizado estas elecciones y le están desmotivando a un sector de trascendencia que es para el Partido Popular o la participación de la juventud. ¿Cómo se entiende que el Ministerio de Hacienda aprete en recursos y sin embargo le da subsidio familiar a algunos agentes? Fue la presentación que lo hizo a través de Hacienda, acá en el estudio, en la Comisión Marica Merales, es lo que tendría que evaluarse esos temas. Dije hoy, no hoy, dije en los días anteriores, que el tema del presupuesto hay que empezar en marzo y hay que formar una comisión, tengo entendido que se formó, para un estudio permanente, porque si no vamos a arrastrar los problemas o la falta de ajuste cada año. Digo esto con todos los temas que se presentan y evitar que cada vez que se está tratando acá en el Senado, don Diputado, funcionarios de cada institución vengan y reclamen aumento en su presupuesto. Esto se puede resolver dialogando, estableciendo en forma permanente en el Parlamento que a través de esa comisión vengan las representaciones de cada una de las instituciones y conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. Así podemos mejorar el presupuesto.